Pensaron que era fácil imponernos a ladrón Pensaron que somos estúpidos y no un pueblo en reacción Algunos cayeron en su palpa o en sus mentes son vidas están Pero somos millones que destruiremos su poder Apostaron todo a su dinero y a su televisión Pero olvidaron que nuestra primavera ya está aquí Salimos a las calles y habrá revolución Solo nos han fortalecido y nunca nos vencerán No somos uno más a quien puedes engañar No somos uno más a quien tú crees controlar Uno más a quien tú puedes comprar Con tu TV y tu tarjeta del centro comercial Aunque para su sistema somos solo un número más Desde que nacimos solo un número más Entre los millones en pobreza un número más Pero que equivocados están Que equivocados están Porque no somos solo un número Somos la generación 132 Somos el 132 132 Tú no eres mi amigo Eres un lado 132 No aceptaremos una imposición 132 Tú no eres mi presidente Solo eres usurpador 132 Salimos a las calles y hacemos la revolución Mechica Mechica Tiauí Danieli 132 De mi Mechica De mi Anáhuac M다 De mi Anáhuac Dijo Manta Dijo A ti te ha creado la televisión Por mi habla en cambio mi cultura y este son Yo soy feliz porque tengo mi pueblo alrededor Tú en cambio eres, eres solo un depredador Ciento treinta y dos Somos el ciento treinta y dos Ciento treinta y dos Tú no eres mi amigo, eres un ladrón Ciento treinta y dos Todos somos ciento treinta y dos Ciento treinta y dos Salimos a la calle y habrá revolución Ciento treinta y dos Yo y ella y en todo Somos el ciento treinta y dos Ciento treinta y dos No aceptaremos jamás la imposición Ciento treinta y dos Todo mi pueblo vivo gran México Somos el ciento treinta y dos Ciento treinta y dos Nunca pasará copetón No eres mi amigo, eres un esforzador Ciento treinta y dos Un alto obrero con cubiertes Somos el ciento treinta y dos Ciento treinta y dos Salimos a la calle y habrá revolución Revolución pacífica como esta canción Es fin dos ¡Si, que lo llame real y todo lo que es Que van a medida que es El centro crehajo Ciento treinta y dos Ciento treinta y dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.